¡Mandarina! Hay un hombre que me gusta, pero sé que está casado Hay un hombre que me gusta, pero sé que está casado Si él se divorciara un día, muy feliz sería a tu lado Si él se divorciara un día, muy feliz sería a tu lado Si se divorciara lo aprovecho, porque yo no pierdo tiempo Si se divorciara lo aprovecho, porque yo no pierdo tiempo Este hombre sí que está bueno, se ve que tiene experiencia Que cuando ama deja huellas y de Dios quiero ser preta Este hombre sí que está bueno, se ve que tiene experiencia Que cuando ama deja huellas y de Dios quiero ser preta Si él se divorciara, puede suceder Si él se divorciara, puede suceder Él se casaría conmigo y fuera su mujer Él se casaría conmigo y fuera su mujer Si él se divorciara, me casó con él Él sería mi hombre y yo su mujer Si él se divorciara, puede suceder Si él se divorciara, puede suceder Si él se divorciara, puede suceder Él se casaría conmigo y fuera su mujer Él se casaría conmigo y fuera su mujer Si él se casaría conmigo y fuera su mujer Él se casaría conmigo y fuera su mujer Mis amigas dicen que yo sí estoy loca Pensando en un hombre que vive con otra Mis amigas dicen que yo sí estoy loca Pero yo lo quiero a mí, ¿qué me importa? Si él se divorciara, puede suceder Si él se divorciara, puede suceder Él se casaría conmigo y fuera su mujer Él se casaría conmigo y fuera su mujer ¡Mandarina! Si él se divorciara, puede suceder Si él se divorciara, puede suceder Él se casaría conmigo y fuera su mujer Él se casaría conmigo y fuera su mujer Si él se divorciara, puede suceder Él se casaría conmigo y fuera su mujer Él se casaría conmigo y fuera su mujer ¡Jorge Luis! ¡Divórciate! ¡Mandarina! ¡Mandarina!